tiempo de tertulia de la afición la mariona tiene la palabra cada lunes en la sintonía de la hora roja y blanca y también en el canal de youtube de conexión sporting vamos a ver cómo están hoy nuestros aficionados después del empate del viernes frente al zaragoza a ver si lo ven como algo positivo o negativo remis luis qué tal buenas noches hola muy buenas buenas noches qué tal juan muy buenas noches también a ti hola buenas qué tal qué tal luis y ángel luengo también está con nosotros aquí en la hora roja y blanca qué tal buenas noches hola buenas noches a todos bueno tres tertulianos habituales esta temporada en la radio conocidos de sobra por los oyentes también por los telespectadores del canal de youtube donde también emitimos las tertulias de la afición casi siempre empiezo por ti luis empate acero en zaragoza cortamos la sangría de tres derrotas seguidas pero el equipo si sigue sin ganar una sola un punto digamos en los últimos 12 posibles un solo gol y de penalti se acercan los rivales no sé no sé si estamos contentos o más preocupados o medio ilusionados todavía bueno puedes saber la línea que llevamos en estos últimos cuatro partidos pues no es positiva no llegó el bache que no queríamos que llegara y con un momento un poquitín crucial de la temporada el partido del viernes pues bueno igual fue un poco un punto de inflexión en cuanto el equipo recuperó un poco sensaciones del estilo de juego de la forma de jugar y sobre todo el sistema defensivo no que zaragoza prácticamente no nos inquietó en todo el partido pero seguimos con lo que llevamos lastre toda la temporada no una ausencia de gol una carencia de gol total no está claro que si sólo nos debemos a que un jugador marque los goles y que no saben los partidos pues para ver un momento de temporada pues que si no funciona ese sentido pues ahí está las cosas negativas no cuatro o tres partidos sin anotar y pues un momento difícil un momento complicado se acercan los rivales por abajo y a ver si un poquitín pues eso un poco de punto de inflexión en cuanto a que el equipo defensivamente pues se vuelve a encontrar las sensaciones que nos había llevado a lo largo de toda la temporada no a ver si recuperamos es un poquitín el olfato colador y pues en estos últimos seis partidos pues logramos afianzarnos ahí en el y bueno conseguir el objetivo que ahora todos queremos está claro que mejoró defensivamente vuelve a ser ese sporting defensivo duro casi sin ceder ocasiones al rival lo claro arriba estamos con la pólvora mojada nacho qué pasa que hace mucho que no me mandas stickers de yuca metiendo goles y celebrando como batman qué pasa ahora al montenegrino desde que cambió de país no y el mismo estuvo a punto tuvo dos las dos únicas que tuvo el sporting las tuvo él eso así hizo él si no y ahí sí te digo que no fue que las fallara no no las generó tiró bien que estuvo otra vez cristian álvarez el portero zaragoza el portero ese sí sí en casillas sí cada vez que juega contra el sporting argentino este no nos nos mata así en cuanto al equipo a ver yo preocupado por por la dinámica de estos cuatro últimos partidos pero bueno confiado porque el sporting cuando mejor jugó durante todo el año fue cuando jugó contra los equipos de de arriba y contra esos equipos siempre compitió bien entonces ahora bueno hay que ir a leganés que yo creo que no vale ni el empate yo creo que hay que ganar porque sobre todo para la moral porque como pierdas y y el girona gane y ya te puedes ver fuera del periodo sobre todo puede tocar a la plantilla en en lo anímico de tantas de tantos de tanto tiempo que llevan metidos en el playoff y faltando cinco partidos verse fuera entonces bueno confiar en que el equipo eso recupere bueno la solvencia defensiva que pasa que en zaragoza así que la recuperó pero arriba es que necesitamos hacer más y lo digo ya porque luego se me olvida a gallego lo venimos alabando toda la temporada pero yo creo que últimamente se está se está equivocando con con las alineaciones bajo mi punto de vista ahora ahora iremos a hablar de la alineación que presentó del esquema del dibujo táctico pero me falta ángel para una primera valoración de lo que te pareció a ti es empate a 0 zaragoza bueno pues yo estoy un poco contento sólo un poco en una parte vamos a ver hemos cambiado la dinámica claramente porque veníamos de partidos desastrosos y yo he visto al sporting un poco volver a la línea anterior no a este bache muy solvente seguridad de mariño me ha gustado mucho ver a mano y a nacho sobre todo a nacho en cuanto se va por el medio que ha aportado mucho y manu lo he visto bastante bien en comparación con otros partidos y nos ha faltado yo creo que que meterla porque no ha sido tampoco partido diferente a otros partidos que hemos ganado por por 1-0 en los momentos puedo decir el de la almería en la jornada no es la jornada 3 la jornada 4 que hemos llegado una vez y la hemos metido porque hemos ganado muchos partidos así también de llegar una vez y tal en taragoza no tuvimos la suerte y como muchas veces estamos haciendo a muchos porteros internacionales esta vez de tocó a cristian que siempre además lo que decís contra el sporting siempre hacen unos partidazos el hombre y le ha sacado dos balones a yuca de gol o sea que las tuvimos yo creo que a ver si esto es una línea ascendente del bache que venimos y se confirman en leganés y como dice nacho hay que ir a por la vida por la victoria pero sin complejos sea nada de de guardar la ropa o de especular no sé os veo muy muy ambiciosos si la ganará legales saber y un empate quiere decir el girona juega en casa creo que es con el tenerife además va a saber el sporting lo que va a hacer antes el girona pero bueno estaré cuando empatar en la gana seguirás por delante dependerías de ti mismo todavía que te valdría el empate ahí en montilivi cuando juegas contra ellos si no fallas en casa contra el lugo y luego la almería última jornada y más cosas pero no sé estamos un poco ángel tú que eres medio colchonero también como el atlético madrid no había un colchón ahí enorme y de repente se fue reduciendo y estamos ya echando cuentas que si el empate vale no vale no no vamos a ver lo que hemos fallado mucho en los últimos cuatro partidos un punto uno de dos es que es que es que es penoso es penoso pero fíjate si era colchón que o sea en cuatro partidos conseguir un punto y todavía no nos han no nos han pillado porque tampoco es difícil que antes veníamos de ganar en vallecas pero veníamos de dos empates contra dos sabadell y no sé quién de la zona baja que llevamos quitándolo de vallecas llevamos como dos meses casi sin ganar y sin sumar de tres en tres en el mes abril en el mes de mayo cuando llegue en marzo es que es el peor momento para para pillar la caída la caída libre está yo juan yo el empate en leganes lo compro si hay victoria contra el lugo el siguiente hombre es que si no ganas el lugo tampoco en casa ya creo que no merecemos jugar pero yo no bueno pero como ahora sólo vamos a mirar leganes yo creo que hay que ir a por la victoria que hoy es un mal partido que está la cosa complicada pues hoy el empate no es malo tampoco quiero decir que no empatar fuera de casa nunca es malo se necesitan puntos evidentemente a ver lo que hace el gerona porque el gerona tiene un calendario a mí no me gusta nada porque acaba con cartagena al corcón tiene los de abajo están están como aviones ahora están pegando el screen en el momento que lo tenían que pegar vamos a tener a 11 12 puntos y los tenemos a dos lo que hablamos muchas veces que siempre hay un equipo que se mete en la última jornada y podría ser este lo habíamos comentado también otra tertulia y que es posible que si yo tengo mucho miedo si tenemos que compartir playoff con ellos les tengo mucho miedo lo bueno es que está también el rayo ahí que estuvo cuando está tarde que está el de ganes que no acaba de aunque ganó este fin de semana si el sporting la gana le metemos otra vez en la pelea bueno que no tiene por qué ser necesariamente por el sporting el hueco del girona si es que se mete y ojo a la ponferradina que está a cuatro puntos que parece que otro tapado que está ahí que está ahí que nadie cuenta con ellos pero están a cuatro puntos nada más del del sporting entonces bueno hay que echar números y tener ojo a muchos equipos y faltan seis partidos nada más pero bueno centrándonos en momento luis en el día del viernes ya que nos queda muy lejos pero bueno es el partido que toca analizar a priori un empate en zaragoza no es malo se suponía que iba a ser un rival directo para estar en la zona alta lo están pasando mal y también necesitaban los puntos y encima fuiste mejor yo creo que si alguien mereció ganar fue el sporting eso coincidimos todos no sí sí yo creo que sí está claro que las únicas ocasiones que hubo pocas pero las hubo fueron nuestras contabilizó tres tres ocasiones de yuca que no fueron un gol de milagro con lo que estamos hablando de las grandes intervenciones del portero de zaragoza no zaragoza es un equipo complicado porque desde que cambió de entrenador en casa creo que sólo ha perdido un partido en la jornada anterior le ganó al almería creo en casa y entonces bueno que está claro que estos alturas de temporada todos los equipos se aprietan todos los equipos quieren ganar sobre estos equipos prácticamente todos necesitan los puntos y es muy difícil no es muy difícil y nosotros desgraciadamente pues estamos en el bache que todo que todos los equipos pasan no a ver si lo que estamos hablando de que el leganés pues un equipo de los de arriba que nos viene bien porque están mostrando el equipo luego toda la temporada que los equipos de arriba pues que nos da más o menos bien conseguimos los tres puntos no yo estoy con lo que decía ángel y nacho que hay que ir a por los tres puntos que no podemos andar saliendo a ver si el empate puede ser bueno o no y que el equipo tiene que ir para arriba no el equipo tiene que perdido hay que mejorar ofensivamente necesitamos que los jugadores lleguen mucho más y somos un equipo muy plano hay jugadores que no se acercan a las a la zona final de del terreno de juego veo a javi fuego no pasa medio campo grajera en contadas ocasiones los extremos están y hasta y tor lo no entiendo la situación de y torque que juegue por delante por delante de otros jugadores cuando estamos viendo que no está ofreciendo prácticamente nada nacho pues su posición de banda pues habría que analizarlo no se demostró que salió chumik y en diez minutos pues hizo bastante más que tanto y tor como nacho en banda ofensivamente no nos falta tranquilidad a la hora de finalizar las jugadas un poquito más de pausa se aceleran mucho y yo yo pediría más llegada de los jugadores sobre todo del centro del campo no y por ejemplo otros otros equipos los ves y llegan unos cuantos al ataque no no hay problema no pero esto la la teoría de gallego pues yo creo que es protegerse primero y luego ya veremos si ofensivamente podemos alcanzar los 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 goles meter goles y no está saliendo no entonces a ver si definitivamente le ganes pues vamos a por el partido desde el primer momento ante un equipo muy difícil porque recordemos que recién descendido como girona que estamos hablando de que se está acercando pero no es normal que girona estuviese tan alejado de los puestos de playoff no entonces a ver a ver qué pasa y esperemos que consigamos los tres puntos volvemos a la senda la victoria y nos dé un un plus de moral para los últimos cinco partidos que van a ser claves no sería importantísimo hombre si ganamos allí fantástico si se empata a ver qué pasa con el resto de equipos pero bueno al menos estamos compitiendo y peleando yo creo que fue una declaración de intenciones clara de gallego el de cerrar la puerta con llave con el doble pivote de hario fuego y grajera no nelson si hombre porque básicamente es a lo que a lo que está jugando tu line a no encajar y y es que durante tu año tampoco éramos un equipo que creáramos seis siete ocasiones creamos tres cuatro y lo hablamos muchas veces que que yuca estaba de dulce y antes por ejemplo las dos bastante claras que que tuvo este viernes pues hace tres meses seguro que le hubieran entrado uno hubiera entrado y uno cero y y tres puntos y para casi no estamos hablando de pasar el problema ya no es el empate en zaragoza el problema es cómo está el cómo jugó el equipo sobre todo los tres partidos anteriores porque sin garra sin chispa no sé como muy apáticos no es la palabra pero no sé desidia no no sé cómo explicarlo no no transmitiendo no transmitiendo nada de lo que había transmitido durante todo el año y luego lo que te decía antes de gallego yo no sé está ocecado ahora conjuntar a a nacho y a y a manu prescindiendo siempre de una banda por lo menos cuando hay veces que prescinde de las dos y es que cuando mejor estuvo sporting jugaba como extremos con uno por lo menos no lo sé está sacando uno está bien pero claro es que es es lo que es que hay torno está haciendo nada yo por ejemplo el tema de gaspi algo o muy mal físicamente tiene que estar tiene que estar porque no lo hizo mal ese chaval cuando jugó y no le da bola prácticamente y ayer por ejemplo bueno no pude ver el partido del b pero sí que leí algo y jugó con el b y que no aportó nada yo no sé si es que el chaval lo está volviendo loco estará desmotivado que a mí me parecía un jugador a principio de temporada cuando empezó a jugar súper aprovechable luego este kumich os lo dije en una tertulia en enero en febrero que para el sporting a mí no me parecía mal jugador el otro día jugó 10 minutos y es que hizo más que aitor aitor no sé si el jugar con más oportunidades de que de la plantilla en lo que va de año y no está no está pues déjalo para revulsivo algún día no lo saques de titular siempre prescindiendo de otros jugadores que te aportan más ángel tú como ves que está aitor y no esté kumich o no esté gaspar que estemos jugando con un extremo que parece que está el equipo medio cojo no porque aunque nacho o manu tengan que caer a la banda tienden a ir hacia adentro y queda un extremo por un lado y el 9 y queda como la otra banda desguarnecida con más acumulación de gente por dentro cayéndose en ese lado es decir como que no es un dibujo digamos muy equidistante no muy muy equilibrado de un lado y del otro bueno sí pero la bueno jugar por las bandas yo creo que se notó bastante que jugar por ejemplo guille rosas por también sí se ha notado mucho el carácter ofensivo de una banda no la otra un poco menos aunque aún no estuvo mal tan tampoco pero yo creo que bueno cuando salió tenía tenía ya el resto de jugadores 80 minutos encima y había un poco más de espacio por eso quizás tuvo ocasiones pero yo las veces las veces que jugó cuando el tema del COVID en enero que se le dio la oportunidad estuvo bien y yo creo que que es un jugador muy válido para para este esporte como dice nacho y no sé y yo aitor yo no sé yo creo que tiene muy mala suerte ese chico no sé no sé qué le pasa no sé si es un tema anímico no sé si es no sé lo que es porque que le falta meter un gol no le entra el año pasado le entraban y el anterior fue el máximo goleador del equipo por delante de yuca os acordaréis y este año no le entran está al revés que el serbio que el año pasado no le entraban y los mediator y ahora al revés claro este ahora mete muchos más de los que metía pero es que es que resta es que no es que aportes que resta porque encima es que está enfadado yo lo digo siempre está enfadado como en el mundo no suma no suma y ahora tal y como está el equipo tienen que sumar todos el 100 no el 300 por cien porque es que no podemos jugar con uno menos y jugamos con uno menos por lo que sea pero no está aportando nada bueno veremos yo creo que el gallego le quiere recuperar insistir en él para que meta un gol y se quite esos complejos que pueda tener o es el momento de ansiedad por no marcar yo creo que es un tema más psicológico que futbolístico por eso cuenta con él para ver si le recupera de cara sobre todo al playoff necesitamos a todos al 100 por cien y todo demostró es un jugador vertical que tiene gol que tiene desborde que tendría que ser importante en este sporting pero bueno está claro que tienen que jugar los que estén bien ese día y los que mejor estén tienen que intentar darlo todo en legames pero bueno se nos estropeó un poco el domingo porque el viernes bueno fue el empate con zaragoza a ver qué pasa llegó el el oviedo girona luís y yo estaba mirando la aplicación no estaba en casa no lo pude ver estaba mirando aplicación yo no sé si quiero que haya goles que no haya goles de quién con quién ibas porque buena disertiva interesante para la afición del sporting depende con la cabeza o con el corazón no con la cabeza claramente y va con el oviedo no porque el rival directo en girona con el corazón nunca ya sabes pero bueno es que yo estoy yo es increíble que lo vio no se ha ganado los dos partidos increíble porque ves jugar lo viedo es un equipo que bueno si nosotros nos quejamos de lo nuestro podemos alucinar y el mirandés y si equipos así pues madre mía como como lo viedo nos pudo ganar los dos partidos es increíble no además como nos lo ganó que tampoco es que no nos tuvimos perdón por cojones nos los ganaron no pero no estuvimos sin siempre siempre ellos no hicieron nada ha tirado una vez a puerta y nunca hace nunca hace nada nunca hace nada nada yo no entiendo el otro día estaba escuchando la tertulia y que dio un dato javier mortera me parece que que el sporting la primera falta hizo en el 36 son el 39 como imposible que en un derbi la primera patada la de 36 es que imposible o sea como los lobos a mear minuto 1 dos faltas ya de nacho mente que digo vamos a sacar amarilla nada más empezar parece que como que sería un tema sería un tema que se trató en el vestuario de no ser hermanitas de la calidad claro en zaragoza si se notó lo que dice juan que metían el pie y se pegaban a los al jugador cuando recibía para que no se diera la vuelta y metían y no no simplemente esperaban metían eran intensos que es lo que faltó contra lo viedo claro porque es lo que echen falta contra lo viedo que no nos llevaron un duelo cada balón disputadora para ellos cada balón aero para ellos ellos metían el codo la pierna y nosotros hay como como buenos niñinos muy educados muy correctos pero no vaya a ser que te haga daño si meto el pie hombre no sin eso no vamos a ninguna y menos en un derbi no no sin eso no vamos a ninguna parte ningún lado pero bueno eso voy que la mejoría con zaragoza más que por el puntín que está bien mejor empatar que perder pero sobre todo es por el cambio de actitud que ya les voy otra vez aguerridos les voy otra vez intensos dominando más que el rival en campo de ellos generando alguna ocasión no muchos tampoco pero bueno defendiendo mejor quiero pensar que tocamos fondo contra lo viedo y ahora volvemos otra vez a que la curva vaya increscendo no esperemos esperemos queremos que sea así claro y que volvamos a la senda la victoria después de no sé cuántos partidos desde vallecas no y que algún jugador se sume más a la faceta goleadora no que no dependamos tanto de yuca que en verdad que el otro día vi que eran 29 puntos de los que llevamos fueron gracias a goles de yuca no eso es un poquitín tema alarmante no que los damos los demás no aporten en el sistema en la faceta goleadora pues un equipo tiene que haber un poquitín más de equilibrio no está muy bien que que yo que ayer 21 y que tal pero es que el siguiente no sé si va a dos o tres eso es un punto muy bajar y pedro y algún otro me parece exactamente sí entonces eso hay que corregirlo y la gente tiene que aportar un poquitín más en ese sentido digamos demandando el año no sólo aitor aitor por supuesto por supuesto el manu garcía tiene que meter goles que cummich cuando tal algún vez que lleva un gol en lo que va de uno o ninguno parece que no que va de liga que gaspar me tío que está muy bien pero cuando juega también tiene pedro alguno que mete desde lejos pero muy pocos goles en los partidos del sporting y espero que los está metiendo todos todos yuca y ahora está con la pólvora mojada es que como te decía cambiar de país le sentó mal hay que volver a hacerlo serbio para que vuelva otra vez a meter los goles que estaba haciendo oye y echando cuentas nacho el séptimo está ya sólo dos puntos que es el girón hay que ir a su campo ahora vamos a leganés última jornada contra almería pero está a dos puntos con ferradina está a cuatro puntos entre medias peleando nos hay con el rayo leganés almería que acaba tampoco de escaparse a ver cuáles son tus pronósticos cuál es tu porra de cómo va a quedar eso yo creo que el que mejor llega es el girón a porque de los que están metidos en playoff ahora ni le gané ayer remontó contra el alcorcón me parece que era no si empezó perdiendo el almería el almería empató que lleva siete de 24 me parece que leí nosotros estamos nosotros estamos como estamos y el rayo está está como nosotros no ganan tampoco empatan del que mejor llegase girona yo creo que se mete almería sporting girona y leganés en ese orden almería tercero sporting cuarto girona quinto y leganés sexto sí porque vamos a ganar al leganés el orden da igual no 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 mejor pero bueno sí yo creo yo creo que se cae el rayo se cae el rayo para dejarlo claro yo creo que yo creo que se cae el rayo entre girona se cae el rayo tú ángel yo creo que vamos a estar los que estamos ahora creo que el girona tuvo que apretar para acercarse y lo va a pagar cuando queden pocas jornadas yo creo que se le va a acabar la gasolina lo firmamos también y tú luis quién crees que se queda afuera yo es que aunque le falte gasolina como dice ángel al final está muy fuerte y estamos en un momento clave y es y no no se nos olvide que es un recién descendido que tiene un potencial de plantilla es un segundo año en segunda si prácticamente bueno sigue con jugadores de gran calidad pero mantuvo bloques mantuvo bloque exactamente entonces que vienen fuertes bien lanzados y siempre pasan los equipos que vienen de atrás ya lo sabemos por años anteriores logramos muchas veces acaban fuertes y se acaban metiendo no yo coincido igual con nacho que el rayo puede ser el que floje dios quiera no que no seamos nosotros no que nos afiancemos ahí en el playoff en estas últimas jornadas y que sea el rayo bueno el girona me vale también lo que hablamos que el que se caiga con tal de que entremos nosotros vale todo y la posición a mí me resulta igual quedar tercero que es esto yo digo que se mete almería por el colchón que tiene porque el almería está fatal o sea porque tiene colchones que el almería está fatal ahora hablaban de que igual echaban al entrenador no sé si se lo echaron ya o no pero fíjate que nos vendría bien que el almería estuviera ya clasificado desde una semana para el último partido sí 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 porque incluso fíjate claro puede darse la circunstancia de que jugamos con el almería tres días seguir tres veces seguidas en ocho días en la última jornada liga entrar como sextos y enfrentarnos a ellos con lo cual puede ser en plan yo lo firmo la pierna ganáis que penséis que somos aquí unas hermanitas de la caridad y el miércoles cuando vayamos al playoff y ahí así vamos a tope y sacar suplentes por hasta venirnos muy bien que la almería siga ganando partidos y que oye olvidamos mi tercero hay que mirarlo todo ya hasta esa altura y hay que ver con quién juega uno con quien juega otro y cómo puede cómo puede acabar toda la situación pero bueno el caso es que firmaríamos todos estar a día de hoy como estamos no cuando empezó la liga estar estar ahora en playoff con dos puntos de ventaja dependiendo de ti mismo tiene que jugar contra el séptimo que al final si tú empatas allí podría incluso valerte ya quisieran otros que celebraban una champions el otro día estar como estamos ahora no sí 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 está claro no efectivamente otros se cambiarían o se cambiarían por nosotros 18 equipos más o menos o 13 o 15 vamos los que están ahí detrás de nosotros no entonces a ver si si estas últimas jornadas pues nos sacamos sobre todo yo es que viendo la clasificación viendo cómo está apretando el partido del domingo se me presenta crucial no para 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 cambiar todo esto un poquitín volver a donde nos merecemos porque no hay que tener en cuenta que llevamos toda la temporada metido en playoff no eso es un dato importante caerse ahora pues sería un golpe duro no entonces a ver el domingo si conseguimos conseguimos sacar algo positivo en en leganes y pues un golpe un pequeño golpe de autoridad ahí no si se gana en leganes oye fantástico disipas dudas y dices hoy aquí está exacto incluso podemos quedar hasta terceros o cuartos pero es que fijaos si empatamos yo las cuentas que hago por eso digo que el empate cuando lo veo malo del todo si empatamos quiere decir que el girona aunque gane te va a empatar a puntos y como le ganaste en el molinón estaría por detrás de ti con lo cual te valdría empatar allí la diferencia de un punto arriba abajo es que con un 0-0 en girona quedas fuera o te metes en el en el playoff por eso yo por lo menos obviamente ganando el lugo entre medias que si ya no ganas eso pues olvídate pero si empatas en la gane si ganas el lugo te aseguras depender de ti mismo si empatas en girona que te valga el empate allí entonces bueno hay que sumarlo sumarlo todo ángel hay que ver hay que ver todo un poquitín con ese primero es verdad que gallego siempre está con lo de partido a partido no miro más allá pero un poco igual empatar en leganés puedes darte un playoff fue perder el novio y empezó a hablar de playoff y de grandes objetivos y todo eso ya no lo del partido a partir lo dejó leganés es una finalísima vamos yo no sé quién va a pitar ojalá esté pulido santana y por esto de la justicia poética del fútbol que dicen que te dan tanto como te quitan a ver si nos traemos los tres puntos de allá que nos merecemos se hizo amigo luego de mar valiente después de pitarle ese penalti ya le preguntó llamar valiente que le diais sonriendo que no le dice no vamos que hablamos luego muchas cosas se disculpó no sé qué y así nos llevamos bien y bueno pues a ver si te lo devuelve en el partido a ver que los tres puntos que que ya nos merecimos en la primera en la primera vuelta que eran nuestros fíjate ese detalle si ganamos ese día tenemos ahora dos puntos más el de ganes tiene uno menos estaríamos como ellos o por delante y con el girona a cuatro puntos en vez de o sea lo que es una decisión puntual de un señor que en el minuto 95 decide cargarse un partido que pasaron ya tres meses y parece que ya es historia pero es que fíjate cómo estaría la cosa solamente con ese detallito sí 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 vamos a ver aquí ahora de la cosa se aprieta porque no nos olvidemos que la liga de segunda siempre es muy igualada y veremos a ver el girona cuando tenga que jugar contra el cartagena contra el oroñés a ver que a mí cuando hay que jugar con los de abajo vale son equipos supuestamente más débiles sobre el papel pero cuando se están jugando las castañas de descender son los que meten el pie y van a por todo y no y son partidos complicados y y bueno ya visteis el alcorcón que bueno que perdió contra las ganas y tal pero pero lo van a poner difícil va a estar complicado para todos esto no va a ser fácil es verdad que dice gallego de que cada punto cuesta un mundo ganarlo en esta categoría pero oye si estás quinto desde hace un montón de meses era por algo también y hay que defender esa posición con uñas y dientes nos dejarán ir al playoff en caso de jugarlo luís a ver al molinón algún privilegiado ya ves que los guajes del sporting de mareo ya no van a jugar porque el club ha dicho mañana lo abordaremos más abiertamente más ampliamente en el programa pero bueno ya antes decían que para abrir igual se podría abrir está acabando ya que en dos partidos o tres yo creo que temporalmente la pérdida no si nos dejaran ir al playoff aunque sea cinco mil personas casi lo damos a mí me está sorprendiendo mucho el cómo está todo el tema ahora estoy viendo que ayer en la final de la caramba cup en inglaterra manchester city totejan hay público en holanda el haya se porque la campeón de liga con público es un partido de segunda vez siete mil ocho mil personas y que pasa aquí que en primera y segunda porque no porque no puedes meter en un recinto al aire libre pues no digo que bien es el estadio evidentemente no pero una cantidad de gente pues yo como están las cosas ahora mismo no creo que sea ningún problema no entonces a ver si toma medidas y todo esto cambia un poquitín en ese sentido y si logramos jugar el playoff como todos queremos pues podamos por lo menos una parte de la ficción apoyar el equipo no insito en el campo no que no yo creo que ya que está haciendo ahora ya y que nos lo merecemos y que nos abran un poquito en ese sentido el tema no eso no tiene sentido ver campos de tercera por ahí con 4.000 personas y luego estadios de 30.000 como el molinón o el tartiere cero va a ser el tenis ayer el tenis en conde de godó por ejemplo si hay muchos ejemplos que no se entienden la verdad hay comparaciones yo entiendo que esto depende también de cada consejería de salud pero que la liga tiene que tener eso también es verdad que todos o ninguno y en el momento que hay una consejería de salud en una comunidad autónoma que no permita la liga y la federación española como que aceptan que ese sea el baremo para todos pero yo no sé si hay algún interés por ahí de televisiones detrás que ahora hay mucho más pinchazos televisivos se ve más la tele que toda la gente que iba al estadio ahora lo ve por la tele no lo sé si hay algo eso de piensa mal de acertar a sángel yo ya no confío de nadie hasta que no se acabe la obra del bernabéu olvidaros de gente en los estadios ahora que tiraron abajo la superliga claro eso olvidaros hasta que no haya bernabéu nuevo nada no hay público ángel ángel además te da igual porque ya entraste el día en el test y tú a la cola guapo pero el morinón si la gente ya lo dije que en su momento es que es como entrar a un museo sin cuadros de morinón sin gente no que va una experiencia y tal ya lo comenté de aquella pero que va sin gente no es lo mismo tíos que no tiene nada que ver que dicen que sí que sí aunque le dejen entrar y haya cuatro mil personas y uno de ellos pues que no entraría tampoco mucha gente me lo comentó también que lo que quiere y el molino en lleno hacer cánticos tifos colores abraza ese gol de al lado cuando metes un gol para estar así no poder ni abrazarme con nadie estar a ocho asientos de la mujer o del amigo que me sentaba y dices tú pues como que estoy mejor en el sofá de mi casa no al final nos están acostumbrando a ver el fútbol desde casa o desde el bar que es algo que al final más y menos genera al propio fútbol nos va a costar nos va a costar tengamos que volver y se me acaba de ir al molino vaya tocome y vaya hambre una una buena previa antes de ir al molinón y luego encantado por molinón hombre que yo creo que no va a costar nada y ojalá ojalá podemos primero jugar el playoff y segundo tener la duda y la posibilidad de que haya cinco mil afortunados o diez mil o los que sean que puedan de verdad vivir un ascenso o un intento de ascenso en nuestra casa que es el templo de todos como es el estadio el molinón enrique castroquín y por cierto no sé si sabéis igual lo quieren dar para atrás en lo del nombre lo que os parecería nacho que volviera a llamarse solo el molinón en vez de molinón enrique castroquín a mí me parecería bien que fuera al molinón porque a ver siendo quien y posiblemente el jugador más grande de la historia de Sporting yo creo que fue una decisión muy premeditada y muy populista el ponerle el nombre del estadio cuando no sé el molinón esto es el templo esto es el molinón y no hay más yo por ejemplo cuando digo voy al molinón no digo voy al molinón entonces bueno que era un no sé homenajes estatuas lo que lo que haya que hacer pero yo por ejemplo yo a mí me gusta más el molinón a secas que no el molinón enrique castroquín y con todos los respetos para aquí ni que lo que te digo seguramente haya sido el jugador más más grande de la historia del esporte ya salió un reportaje en prensa creo que en el comercio hablando de una estatua para aquí ni que es merecidísima también que igual que le tiene mando lo apreciado pues que ni tiene que tener una no 14 pero claro yo creo que viene un poco todo es decir vamos a quitar dar para atrás al nombre pero a cambio podemos una estatua y que no piensen que es una falta de respeto ni nada creo que va un poco sin haberlo consultado de primera mano pero como ciudadano gijones creo que va un poco por por ahí el hecho y no sé tú luis como lo verías que le que dieran para atrás al nombre yo estoy en la línea de nacho no el molinón es y será siempre el molinón y sí que aquí ni ha sido un emblema y todo lo que quieras pero pero lo que hablaba nacho esto es el molinón no el molinón enrique gastroquini entonces bueno que se puede hacer lo que es un poco precipitada la situación por todo lo que ocurrió hace tres años que no recordar ya que fueron y ahora quieren dar marcha atrás de esto bueno pues pues no sé ellos decidirán que son los que los dueños y los que mandan nosotros poco podemos hablar en ese sentido en este caso es el ayuntamiento entonces claro que luego viene la segunda parte ángel a ver si esto de dejar el hueco el apellido libre ya para ponerlo siemens o fujitsu o no sé cómo no no puede ser también oye ya que está libre y hay crisis y hay no sé qué pues que se vuelva a sacar ese tema que en su día se dudó y se planteó el esportivo intentó bueno si se quita el gran apellido que también estoy en la línea de de luís y de y de nacho de que el molinón es el molinón así y se acabó con todos los respetos para aquí seguramente que quien y no lo hubiera querido no exacto conociéndolo un poco se echaría las manos a la cabeza pero qué hacéis y estáis locos y tal y vamos si quitamos ese gran apellido que sentí que castroquini no vamos a poner una marca comercial de nadie vamos yo no estaría a favor de ellos que sacan dinero por otra por otro sitio y pues sí pero bueno como el romanticismo del fútbol cada vez acaba más y más rápido porque la superliga que no le hicieron de milagro que ya hubiera sido el colmo pero ya ves que el estadio del deporte de la real sociedad de todos ya tienen apellido y nombres y los escudos lo cambian las rayas de los uniformes también es decir al final ya se está ese romanticismo se está perdiendo a cambio de del dinero y de las grandes compañías pero bueno de momento es el molinón enrique castroquini veremos lo que lo que pasa y lo importante lo importante el próximo domingo seis y cuarto día de la madre mira muy guapo para comer con familia con nuestras madres y luego luego ir a ver el partido algún lado o en casa o donde se pueda señores que tengan buena semana gracias por estar con nosotros analizando la actualidad extensa del sporting en un día como hoy y nada que nos veamos aquí en ocho días y celebrando que hacemos algo importante en leganés luis remis nacho sañoso ángel luongo un abrazo fuerte para los tres y muchas gracias igualmente Juan un abrazo para todos